A ver, en los últimos días ha venido una pequeña controversia sobre el tema de los usos del suelo debido a la situación con Container City. Quisiéramos aclarar con precisión cuáles son los alcances de un concepto de usos del suelo y un concepto y la compatibilidad de usos del suelo. Bien, el concepto de uso del suelo es una comunicación informativa en la cual se le da al usuario o al interesado, se le da una información precisa de si puede o no construir o tener un tipo de establecimiento en un lugar dado de la ciudad. Es decir, ahí lo único que se le dice es, usted puede construir la vivienda o puede tener un comercio, puede tener una industria o un instituto o una entidad de tal o cual tipo, dependiendo de los usos establecidos en la ley, en el plan de ordenamiento territorial. Ese no es sino eso, un concepto, un concepto que lo podemos dar nosotros como Secretaría de Planificación, pero que también lo podrían dar sin ningún inconveniente las entidades como la curaduría urbana. Este concepto no es generador de derechos, este es un concepto informativo y no genera derechos. ¿Qué genera derechos? Los derechos se generan con base en las licencias de construcción o de urbanización, donde el dueño, el propietario del inmueble o del predio, decide hacer unas acciones urbanísticas y esas acciones urbanísticas se representan en esa licencia y esa licencia es la que le genera los derechos. No es el concepto de uso, es la licencia la generadora de los derechos. ¿Por qué? Porque es la licencia, tiene la condición ya no de ser una información, sino un compromiso de una acción urbanística, donde dos partes, el que solicita la licencia y el Estado se comprometen a realizar una intervención en el territorio o en el espacio urbano, dadas unas condiciones preestablecidas en la norma. Ahí se dice, ahí puede usted hacer su casa, pero no solamente puede hacer su casa, usted está haciendo su casa y la va a hacer de esta o aquella manera, o usted va a tener un comercio en donde usted va a hacer una remodelación dando estas y estas condiciones o en algunos casos hay posibilidades donde usted simplemente tiene que informar que lo va a hacer por cuanto no necesita las reformas o la licencia de adecuación, pero esas son condiciones que le da la situación en cada caso. Entonces, lo que genera el derecho no es el concepto de uso, lo que genera el derecho es la licencia de urbanización o de construcción. En tercer lugar, está el concepto de uso, la compatibilidad es una vez hecha la acción urbanística, es decir, establecidas las acciones que se derivan de una licencia de construcción o urbanismo, se le dice que lo que ha construido, lo que tiene el inmueble o el tipo de predio urbanizado es compatible con el uso del suelo, de alguna manera reafirma el concepto de uso del suelo y lo que establece es que en ese momento se han realizado las acciones urbanísticas derivadas de una licencia y lo que se hizo en lo correcta y lo que dice el código de policía es que requieren un concepto de uso, pero el concepto de uso no es generador del derecho, el que le genera el derecho a estar o no estar es la licencia. Entonces, lo que tiene en el concepto de uso se le dice para que usted pueda desarrollar la actividad tal y tal, tiene que hacer las adecuaciones o sacar las licencias requeridas. Si él no hace las adecuaciones o no saca las licencias requeridas, pues simplemente no tiene ningún derecho así allá pueda desarrollar la actividad que está diciendo que quiere desarrollar.